La administración Trump amenazó y la de Joe Biden ha ejecutado. Estados Unidos impone aranceles del 73% a la importación de torres eólicas, con la vista puesta en compañías como Siemens Gamesa, como Bestas Nordex, de la que acciona posee un 33%, o como la danesa Windar. Lo que dicen las autoridades estadounidenses es que las torres importadas desde España se están vendiendo por debajo del precio de coste y que las compañías afectadas no han atendido a los requerimientos que se les ha ido haciendo desde el pasado mes de abril. Los expertos aseguran que fundamentalmente se trata de una decisión estratégica de la primera economía del mundo. La administración Biden quiere implantar un nuevo modelo económico basado en la transformación energética, con la vista puesta en la eólica y en concreto en los proyectos de eólica marina. Hay de hecho inversiones previstas por valor de 12.000 millones de dólares cada año de aquí a 2030, con la intención de poder alcanzar los 30 gigavatios de potencia instalada. Al final, como decimos, se trataría de una decisión a futuro estratégica, puesto que las autoridades del país son conscientes de que ahora mismo su sector no es competitivo en términos de precios.